¿Qué es la Federación Uruguaya de Tenis y Mesa? Estamos haciendo torneos, aprovechando también que es el Día Internacional de Tenis y Mesa, Día Mundial, perdón, Tenis y Mesa. Y bueno, contentos, apoyando, sin duda, nosotros apostamos a todo lo que es el apoyo al deporte en todas las disciplinas y esto lo demuestra, más allá que tenemos jugadores profesionales que integran la selección de Uruguay, que juegan y que en poco tiempo arrancan a competir por Maldonado porque son de Maldonado. Estamos haciendo los tratativos con la Federación para poder nosotros federarnos como Intendencia de Maldonado para poder competir como lo hacemos con otras disciplinas, o sea, la natación, el boxeo y muchas disciplinas más. Bueno, queremos implementar que los jugadores nuestros que son de Maldonado, abriendo de Maldonado, puedan competir por Maldonado, o sea que estamos haciendo las tratativas para este año que Maldonado empieza a competir en Tenis y Mesa. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.